Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mía Sánchez con un breve informe meteorológico. Para hoy jueves desde tempranito, el eje de la onda tropical se ubicará sobre la porción central del país, que junto a la vaguada en altura, mantendrá un ambiente meteorológico propicio para mostrarse nublados con aguaceros, truenos y vientos sobre las provincias de las vertientes noreste, este, litoral, costero sur y la cordillera central. Dichos aguaceros se extenderán en la mañana y horas de la tarde. En cuanto a las temperaturas, seguirán muy calurosas y específicamente en el Gran Santo Domingo, la máxima será de 31 grados Celsius, la sensación térmica será de 35 grados Celsius aproximadamente, con humedad de 82%. RNN exhorta a toda la población a mantener una muy buena hidratación y tener cuidado con las alergias oculares y respiratorias debido al polvo del Sahara presente en el país. Hasta aquí el breve informe del tiempo. Recuerde visitar nuestro portal web www.rnn.com.do y nuestras redes sociales como Noticias RNN. Hasta una próxima.